Porque es que es lo mismo, siempre lo mismo. Y obviamente todo el mundo quiere decir que está a la moda, pero cuando algo lo has visto cien veces no es moda. Bueno, tengo noticias. El riesgo ha desaparecido. Lo utiliza como para pelear contra una sociedad que critica a la mujer por su cuerpo. Mari, bienvenido a la opinión. ¿Qué estrés tener que entrevistarte a ti tan temprano, cuando yo creo que soy la periodista más despeinada que puedo abrir en el planeta? Pero estrés, tú no te preocupes, no sufras por eso. Además a lo que te dedicas, cuéntame qué vas a tener diferente en esta noche de estrellas. ¿Qué expectativa tienes tú diferente? Porque tú te dedicas a hacer lo mismo todo el tiempo. ¿Qué expectativa tienes con este premio lo nuestro esa noche? Obviamente yo diferente pues la ropa que me ponga. Obviamente la gente que trabajamos en la industria de la belleza, de la moda, o que hablamos de moda de la belleza, siempre tenemos que aprender una forma diferente a comunicar la moda y la belleza. Creo que eso es una exigencia que mucha gente se ha quedado en el pasado y por eso hablan y realmente son despectivos o discriminan muchas cosas, porque antiguamente la forma de hablar de la belleza y de la moda discriminaba de muchas formas. So sí que eso va a ser siempre diferente. Espero. Me encantaría que todo el mundo finalmente entendería lo que es la moda y me encantaría que finalmente arriesgaran todos los artistas, pero eso no es una realidad y no va a pasar por mucho que yo quiera. Entonces asumo que las nuevas generaciones, que son las que menos miedo tienen, son las que más se arriesgan, porque en la era digital lo que se hace viral es lo negativo y lo que es diferente. Entonces asumo que los cantantes más jóvenes, los cantantes que son más de redes sociales traigan cosas nuevas y uno cuando habla de moda no es más de lo mismo. El vestido pregado con la boobie fuera que le marca las nalgas, porque es que es lo mismo, siempre lo mismo. Y obviamente todo el mundo quiere decir que está la moda, pero cuando algo lo has visto cien veces no es moda, porque la moda es el futuro de la imagen. Homari, te quiero preguntar, cuando alguien está sobrevestido, porque pasa mucho a veces en tipos de premiaciones que no son tan elegantes, pero tampoco son unos premios MTV que a lo mejor pueden ser bastante más ligeros. Cuando alguien está sobrevestido, está mal vestido. Hace diez años tú hubieras dicho sí, porque la etiqueta dice que tienes que... Ahora no, porque nadie de las nuevas generaciones viste a la etiqueta. O sea, una Rosalía, una Becky G, entonces de alguna forma han cambiado el concepto. Hace diez años nadie había tenido los pantalones de cambiar el concepto y las pocas personas que cambiaban eran criticadas por todos, yo también seguro. La etiqueta es Black Times o va de corto, eso no está permitido, está mal. O la etiqueta es cóctel y va con mucha ropa, entonces no. Eso ya murió y el que piense que eso no ha muerto está muy retrasado en la moda. Ya la gente no quiere una etiqueta en ningún sentido y tampoco a la hora de vestir. Entonces va a haber gente que la van a ver mis tías y van a decir no va apropiada y no, pero ya no está mal. O sea, el dress code para ti es algo que puede llegar a desaparecer. Bueno, tengo noticias. El dress code ha desaparecido porque va mucho en contra de la liberación de tu imagen. Es que tenemos dos mensajes siempre súper contradictorios. Por un lado, la liberación del mundo y por otro lado, cada vez estamos más sexualizados y más atados a un cuerpo. Queremos que las personas se expresen cómo son, pero ponemos etiquetas. O sea, tienes que ir vestido así. Entonces son cosas que son contradictorias. Entonces hay muchas cosas que se están yendo. Y una de las de la etiqueta a la hora de los eventos se está yendo. Porque los artistas si no, no irían. Los artistas nuevos, su identidad es como lo más sagrado. No quieren cambiarla por un evento. Y no la cambian y la gente no les exige nada porque al final de cuentas quieren que vayan. Cuando vemos personajes como Tokisha, que llegó una vez con un traje de látex simulando una vagina, ¿tú eso lo consideras que se arriesga, como me estás diciendo? O sea, dentro de los cánones de Jomari, puesto ahí en su noche de estrellas. ¿Te parece que trasciende porque arriesga? Me parece que tristemente hay mucha gente que sabe cómo hacer noticia de la nada. Lo que hizo ella, al igual que Marius y un bigote, ya lo han hecho antes en una alfombra. Entonces, cuando yo veo algo que ya han hecho antes y nosotros lo comentamos, mucha gente en el mundo latino lo comenta como algo nuevo o escandaloso, me doy cuenta de lo fácil que es hablar de todo, aunque no estés informado de nada. Yo veo esas cosas y digo, aquí estamos otra vez utilizando el factor shock para crear una noticia. Inclusive Lady Gaga llegó a admitirlo en algún momento, que para que pudieran escuchar su música tuvo que pegarse carne fresca para ir a un red carpet. Lo que hizo Lady Gaga de pegarse carne es brillante porque nadie lo había hecho antes. Entonces, dentro de que ella supo llamar la atención de una manera, lo hizo de una forma auténtica. Pero lo de Alicia apareció con un bigote y que era una moda de un bigote. Meses antes o años antes había aparecido en el Paris Fashion Week Doja Cat, con la misma cosa. Exacto. Pero nosotros lo contamos como un escándalo, como una noticia, como algo diferente. Entonces, yo que lo veo, si fuera la primera vez que lo veo, digo, guau. O sea, pero no, como ya lo he visto 20 veces, digo, bueno, pues ni es moda ni es nada. Ella está usando eso para publicidad. Entonces, yo a la hora de hablar de moda, pues digo, mira, pues está haciendo algo que ya hizo tal día. Bueno, pues nada. En algún momento te puede nublar el hecho de, por lo menos Billie Eilish no es la más pro, digamos, en las red carpet. Pero yo siento como, no sé si te pasa a ti, es tan genio, me parece tan buen músico, que siento que a lo mejor su fuerte no, quizás no es una alfombra roja. O sea, no creo que, no la veo ni siquiera criticable. ¿Tú puedes separar eso y hacer tu crítica de moda independientemente del talento que alguien pueda tener? Todos criticamos diferente dependiendo de la persona. Mi prima que no la conoce nadie, que se encuera en la calle, es tratada diferente que un artista que se encuera igual, pero es un artista que tiene seguidores y que tiene un respeto. Eso es una realidad en el mundo. Obviamente uno intenta ser siempre igual, neutro. Es como yo con mis amigas. A mí me cuesta mucho criticar a mis amigas o hablar de mis amigas. Pero quiero ser muy neutral. Si no me ha gustado, no me ha gustado. Pero obviamente siempre tienes un tacto diferente. Eso es una realidad en el mundo completo. Billie Eilish para mí tiene una hipocresía. Ella comienza a vestir como grande porque lo utiliza como para pelear contra una sociedad que critica a la mujer por su cuerpo o que dependiendo de su cuerpo la utiliza de una manera. Y es como, ok, me gusta. Entonces ella viste como con un saco para que su cuerpo no la defina a ella. En una sociedad que matamos por una cintura, por unas boobies y por unas nalgas. Entonces ella llega con un saco. ¿Qué pasa? Luego sale la portada de Bo con un corset enseñando las boobies. Y dices, a ver. Entonces el mensaje ya está un poco confuso. Entonces, ¿querías pelear por la sexualización de la mujer y el cuerpo o no? Y ahora que ha adelgazado un montón, la ves como más pegadita mostrando el cuerpo. Entonces dices, ok. Entonces, me parece toda una hipocresía. Me parece que tiene un mensaje poderoso, pero me di cuenta que ella hace lo que cree que le va a favorecer en cada momento. Es como Selena Gómez. Selena Gómez recientemente hizo titulares porque puso un post, una historia. Ella no tiene que poner ni post. Ella nada más tiene que decir hola buenos días y es un titular. Ella dijo que puso una foto de ella delgadísima con su extrema delgadez diciendo, ya hoy me he dado cuenta que nunca voy a tener ese cuerpo. Y luego pone otra con la que es una persona de cuerpo normal. Una chica, una chica y dice, tengo que amar hasta mi... No soy perfecta, tengo que amarme, no sé qué. Entonces es como, ok, entiendo que estás utilizando tu plataforma para empoderar a las mujeres, pero tú fuiste parte del problema social. No eres la causante, pero fuiste parte porque en algún momento cuando eras extremadamente famosa, tu imagen tenía una extrema delgadez. Entonces tú normalizaste una extrema delgadez que todos sabemos, aunque no seamos doctores, que esa extrema delgadez va atada muchas veces a problemas de alimentación. Entonces ahora quieres cambiar eso, lo entiendo perfectamente y se aprecia porque sí que hace la diferencia. Que una Selena Gómez ahora tenga un cuerpo más común ayuda muchísimo a las niñas a aceptar su cuerpo común y no un cuerpo con extrema delgadez. De todas formas, en el caso de ellas particularmente, creo que hay un componente de edad. A ver, yo hace 10 años no pensaba lo mismo. Más bien decía, bueno, una periodista no tiene que cubrirse tanto. Ahorita a lo mejor quizás me vale por la edad. Creo que a lo mejor quizás pasa en ellas, pero entiendo perfectamente lo que dices de que, bueno, un artista con esa cantidad de seguidores y esa cantidad de fama también, pues lo puede usar a su manera. Volviendo a la noche de estrellas. Entonces, ¿tienes alguien que tú digas, wow, quiero ver cómo va a venir, que no tengo ni idea, que piensas que pueda sorprenderte? Bueno, le he pedido a la virgencita por Ana Bárbara. Porque mi amiga mía, y le tengo muchísimo cariño, le hacen un reconocimiento por su carrera. Imagínate que llegue mal vestida. ¿Qué la haga vestirse bien sería que se vea divina? Para que yo, decir, estaba espectacular, felicidades a Ana Bárbara. Porque si se viste mal, aunque me duele el alma, yo voy a decir, felicidades a Ana Bárbara. Pero siento que esto... Además vas a estar este año con Ana Mari, ¿no? Van a compartir juntos, creo. Sí, me llevo muy bien con ella. Pero yo creo, no para que suene mal, pero yo creo que yo voy a estar solo. Entonces, como normalmente, cuando he hecho premios lo nuestro, yo tengo pues como un... Estoy solo y comento un poco... Bueno, no todo el mundo quiere tener esa responsabilidad, porque yo te veo de lejos y me pongo ya nerviosa de lo que puedas decir, así que también creo que deberías ir, creo que tienes que seguir solo. Pero nunca le diría... Una alfombra, lo digo siempre, una alfombra no es para criticar a nadie. En una alfombra tú no criticas a nadie, tú lo criticas, haces... La crítica, y como te he dicho al principio, la crítica ya es muy diferente, como antiguamente, al menos yo personalmente hace años que no digo quién es el peor vestido. Yo no digo quién es el peor, yo empiezo a decir nombres y digo quiénes me parecieron los tres mejores. Entonces, ha cambiado mucho como se habla de moda. Y nunca, en una alfombra, al menos yo nunca en una alfombra, a nadie le he dicho que está mal. Tú en una alfombra explicas la moda. Tú en una alfombra al público le explicas... Si alguien llega con una cebolla en la cabeza, pues les explicas. Hay veces que la moda es utilizado para mandar un mensaje o para llamar la atención. Entonces, les vas procesando, les vas entendiendo lo que está pasando. Eso es lo que hace un experto de moda según mi criterio y eso es lo que yo hago. Entonces, si voy viendo de repente que muchas van, como van siempre, con la boobie fuera, pues bueno, estamos viendo que esta noche el cuerpo es la tendencia. O sea, al final de cuentas, la ropa no es lo que el protagonista, las protagonistas son las boobies. Entonces, tú les vas explicando a la audiencia para que entiendan y procesen las cosas. Pero en una alfombra, yo personalmente no diría si algo no me gusta. No lo diría. Si a mí algo no me gusta, yo no le digo que no me gusta. ¿Pero lo vas a decir después? Sí, claro. Al día siguiente es diferente. Una cosa es... Sí, sí. Creo que el miedo que tú tienes lo tiene mucha gente, pero se dan cuenta cuando me conocen que no, que no les voy a decir nada. Porque mi personalidad es que no les diría. María, bueno, nada, te vamos a ver esa noche. ¿Sabes qué te vas a poner? Pues no sé lo que me voy a poner. Y tengo un gran dilema. Porque yo generalmente me hago la ropa. O sea, me hago la ropa. Muchas cosas me las customizo yo. Pero no sé si voy a tener tiempo. Ya sé lo que me quiero hacer customizado, pero no sé si voy a tener tiempo. Pero por ahora no sé. Te deseamos toda la suerte y por supuesto te vamos a ver. Y también voy a estarte siguiendo después en redes sobre los comentarios pertinentes. Muchas gracias.